¿Qué es el potaje de garbanzos? Vamos a preparar un potaje de garbanzos de vigilia, en estas fechas tan señaladas de Semana Santa. Los ingredientes, 750 gramos de garbanzos. Espinacas, cuatro ramas grandes de espinacas. Patatas, tres patatas medianas, sal, aceite de oliva, pimentón dulce, laborel, tres ajos, dos huevos que herviremos, una cebolla blanca y una morada, tomate para el sofrito y para una picadita posterior, almendras y perejil. Ya tenemos dispuestos los ajos y los pondremos para trocear y triturar con el mini pimer. Las dos cebollas troceaditas y le añadiremos el tomate, como medio bote aproximadamente, medio bote. Le añadiremos sal y con la varita de mini pimer trituraremos, bien triturado, para hacer el sofrito. Aproximadamente, la capacidad de una taza de café de aceite, cuando ya está caliente, doraremos el laborel para que suelte sabor. Y le añadiremos las dos cebollas y los ajos y el tomate. Aproximadamente, un sofrito abundante, porque no tiene otra sustancia. A la espera de que se sofría bien sofrito y añadiremos las patatas, los garbanzos y las espinacas. Vamos a añadir al sofrito, sal y pimentón dulce. Vamos a añadir al sofrito, sal y pimentón dulce, en cantidad, que dore y añadiremos las patatas. Vamos a añadir las patatas, los garbanzos. Moveremos con todo el sofrito y le añadiremos agua y el congelado que teníamos preparado. Ahora, pesaremos las hojas y acto seguido añadiremos el agua, más o menos, hasta cubrir los clavos de la olla. Y lo tendremos aproximadamente unos 40-45 minutos. A medio fuego. Ahora, cuando hierva, rectificaremos de sal y listo. Ya tenemos los huevos hervidos. Hemos separado las yemas de las claras. Las claras las añadiremos al potaje. Y son tropezones. Y con esto haremos la picadita. Y con esto haremos la picadita. Pondremos los dos huevos. Una veintena larga de almendras. Perejil. Un buen puñado. Y le añadiremos agua. Con el fin de que, al triturarlo, se quede muy pequeñito y no tropiece en la boca. Y este es el resultado de un potaje de garbanzos de vigilia presentado en el plato. Gracias. Gracias. Gracias.